¿Cómo te llamas? ¿Sompe que te gana el último? No, quién sabe por qué. Tienes play, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te fue? No sabes de quién voy a encontrar en la escuela. ¿Tú eres gay? ¿Qué está pasando? He conocido a alguien. ¿Cuánto cobras? ¿Si quieres? ¿Chino? ¿Tú? Muy bien. ¿Me lo enseñas? ¿Por qué chingados te cuesta tanto trabajo entender que yo no quiero que se sepa? A mí no me avergüenza esto. Que al contrario, yo estoy orgulloso de estar contigo. Espérate a su comunión, burra. Pero no me conoces. Porque te metes al baño de hombres, ¿eh? Y vas en el baño de viejas. ¿Eh? ¿Maldita? Me da mucho miedo decirte lo que te tengo que decir. Bueno, te suplico que no me lo digas. Yo creo que soy malo. Pienso en cosas feas. Que aún no las tengo mucho a Jesús. Da miedo, Hugo. Que un día de repente... ...se me vaya el amor. ¡Suscríbete al canal! No te vayas a asustar, ¿eh? Cabrón, ¿qué me vas a decir? Que me estoy enamorando de ti. Cabrón, ¿no? Cabrón, ¿no? Cabrón, ¿qué meوقí? Gracias.